Bienvenidos a mi canal, estamos nuevamente con ustedes para las noticias de los tabloides. No olvides darle me gusta y suscribirte a mi canal. Después de suscribirse para recibir notificaciones de tales vídeos más rápido. No olvides presionar el botón de notificaciones. Te sorprenderá lo que le sucedió a Hande Ercel. Como uno de los jóvenes actores más populares y exitosos de Turquía. Hande Ercel ha sido mencionado con frecuencia en los tabloides durante mucho tiempo. Sin embargo una serie de eventos han ocurrido recientemente. Una declaración a Hande Ercel que enfadará a sus seguidores y fans. En primer lugar, se trata de la familia de Keren Bursing. Novia de mucho tiempo de Hande Ercel. La noticia de que había una grave crisis en su relación se reflejó en la prensa. Si bien la pareja expresa su amor y respeto mutuo en cada oportunidad. Se fueron inesperadamente. Esta noticia molestó profundamente a los fanáticos de Hande Ercel. Sin embargo, después de un corto tiempo. Llegó la noticia de que Hande Ercel estaba luchando con problemas de salud. La salud del jugador se deteriora debido al intenso ritmo de trabajo y al estrés. Y los médicos aconsejaron descansar durante mucho tiempo. Esta noticia afectó y preocupó profundamente a sus fans. Aficionados deseando salud y bienestar a Hande Ercel. No se olvidó de orar por una pronta recuperación. Después de estos acontecimientos negativos. Los efectos negativos de la carrera de Hande Ercel comenzaron a verse. Llegó la noticia de que el joven actor, que recibió muchas ofertas de proyectos, dejó algunas series de televisión. En la prensa se reflejó que se tomó un descanso de su trabajo y proyectos por problemas de salud. Esta situación molestó mucho a los fanáticos de Hande Ercel. Sin embargo sus fanáticos continuaron mostrando su apoyo y esperanza de una pronta recuperación. Hande Ercel, fuerte y carácter resistente a pesar de todos estos problemas. Puede compartir sus valiosas opiniones en la sección de comentarios. Esto fue así en nuestras noticias, si te gusta, presiona el botón me gusta y no olvides suscribirte. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.